Buenos días compañeros, nosotros les venimos a presentar el tema de identificación histológica del pepino de mar o la oscuria lúbrica, escrito por Selenka en 1867. Los integrantes de equipo somos Araúl, Eric, yo, Paco, Ricky y Flavio. Ahora sí, bueno, la importancia de la histología en la actualidad radica en que la histología es la ciencia encargada del estudio y la investigación de los distintos niveles de organización celular, niveles que en conjunto forman a todos los tejidos verdaderos en los organismos. Estos niveles que abarcan desde el epitelio, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, forman agregaciones celulares que en conjunto presentan caracteres funcionales, territoriales y biológicos. Ahora, para entrar más en tema, vamos a hablar sobre el filoma que pertenece nuestro organismo. El filoma equinodermata es un filo que pertenece al grupo de los doctoros tomados y que a nivel mundial presenta alrededor de 6.000 especies distribuidas desde ambientes bentónicos hasta pozas oceánicas. El estudio de los equinodermos comenzó a partir del siglo XIX con trabajos publicados por Berry con organismos colectados en el Golfo de California. Más adelante los trabajos se retomaron en 1984 con colectas realizadas por el buque escenográfico del FUMA de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, dentro del filoma equinodermata... Dentro del filoma equinodermata... Ah, no, sí, 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 se encuentra la clase roturoidea, la cual es una clase ampliamente que tiene muchos organismos, ya que consta de 29 familias, 29 géneros, 199 familias y 1.400 especies, de las cuales en México, en el Golfo de California, se quieren registrar 193 especies de roturoideos, haciendo del Golfo de California la zona del país con la mayor diversidad de roturoideos. Ahora, dentro de la clase roturoidea vamos a hablar sobre el género holoturia, específicamente del subgénero selencoturia, que como ya dije fue escrito por selenca en 1967 por primera vez, el cual describió como un organismo que consta de 20 tentáculos en la región oral, con un anillo, por hasta el cario, bien diferenciado y de un color verde pardusco. Selenca lo describió como una distribución que va desde el Golfo de California hasta Papua Nueva Guinea. Como intercientes tenemos lo que son varios trabajos, aunque la mayoría de los trabajos encontrados, como la mayoría de los equipos no les vemos, son de reproducción con la data. Esto se refiere a ya que varios de los roturoideos son convencibles, son de gran importancia comercial. Algunos de sus trabajos, uno fue por García Aras en 1998, donde este nos indica que hubo, que dentro de lo que es la roturia gambiarina, que es uno de los pequeños más estudiados o más peclas tiene, nos indican que dentro del tubo digestivo hubo lesiones por copeporos, por su tipo de alimentación. Esto a través de distintos cortes y historiobos en 30 etapas, se vio que tenía una amplia regeneración en lo que es el tubo digestivo. Ya avanzando muchos años después, en otros estudios que no son buenos, en un estudio, es la biología genética de Ortiz Gómez. Este nos dice más detalladamente en cómo está formado, que es la agónada, tanto femenina como masculina, en nuestro otro video, y da una especificación de lo que es cada estadio en que tiene la distinta agónada. Dentro de otro es Rodríguez Cerna, este ya es uno de los más actuales, que es el 2012, en un traga con Isosticopus y con Oroturia. Bien, esto nos da una parecida a lo que hizo García Alas, pero con mucho más detalle. Aparte que nos habla no solo del tubo digestivo, sino también nos habla de terrestrecturas como son góneas, piel, entre otras diversas. Hay dos partes, la primera siendo el trabajo en campo, en el cual se llevó a cabo la colecta del organismo, en este caso el pepino armado, la rotura lúbrica, y este fue colectado en la pedra de Pacharito, y la segunda parte se llevó a cabo en el laboratorio. Si se vivieron en los laboratorios, uno fue en el laboratorio de biología y genética de la Universidad Autónoma de Croponia Sur, y otro en el laboratorio de histología en la unidad bichilenga. Para el primer paso, fue la disección del organismo. Se identificaron las partes a cortar de este, y una vez implicadas, se realizaron los cortes y se introdujeron en estos cancés. Las muestras fueron introducidas a un plasco con fórmula para el 10% para su fijación. Fueron lavadas las muestras durante 24 horas y se preservaron con el etanol al 70%. Después, para la deserotación, se hizo un aumento gradual del etanol, desde el 70% hasta llegar al 100%. Y esto con la finalidad de que se pueda sustituir el agua por el etanol. Después, pasó al aclarado con citorzol 5, con la finalidad de que la parafina pueda penetrar el tejido y hacer que hay lo restante del etanol. Para la infiltración, se llevó a cabo en el centro de inclusión, en donde se metieron los casetes con las muestras, parafina pura de la tida, a una temperatura de 56 a 62 grados centígrados, y en la inclusión, los casetes se llenaron, se introdujeron unas cajitas en las cuales la muestra se le vertió para finalidad de la tida y después se procesó una placa prín para así mantenerla fija y centrada y por último se terminó a llenar el codo para finalidad de la tida. Se procedió a hacer los cortes en el microatomo y se realizaron los cortes por cada muestra y se añadieron botas de alcohol y prepararon alcohol étrico al 30%. Después se pasó al baño de explotación para quitar las agudas de los cortes. Para las tensiones, primero que nada, se introdujeron 19 portaobjetos en una canastilla de vidrio. Después pasó a la esparapinación donde se usó gilor 1, 2 y 3 y se hizo gilor 1, 2 y 3 y se dejaron la postreír durante 5 minutos en cada uno. Después pasamos a la hidratación de estas donde se usaron los relativos y agua destilada y en cada uno se realizaron 15 baños y para la tensión usamos dos técnicas diferentes. Una fue la hematocilina de gilorzina y la otra el crónico de gomor. Para la hematocilina de gil, primero que nada, la canastilla de vidrio fue introducida en hematocilina de gil. Durante 10 minutos después, se pasó a agua desacetificada al 1% y se realizaron dos baños dos baños rápidos y se lavaron las muestras. Después, en el bicarbonato de sodio y se realizaron cinco baños rápidos hasta que las muestras mostraran un color azul claro y por último, se metieron en resina floxina durante tres minutos. Para la técnica de gil crónico de gomorri, primero se metieron en bubuín durante 30 minutos y después en hematocilina y cápérica de Weger durante cinco minutos. Después se hizo un lavado y se metieron las muestras en agua destilada durante un minuto y se procedió a meter las muestras en colorante de gomorri durante 15 minutos y por último se hicieron dos baños en ácido cosmolíptico acidificado. Por eso pasamos a la deshidratación de las muestras que usaron los otros reactivos y se hicieron 15 baños en cada uno y en el acramiento subieron sus ósitos 1, 2 y 3 y igualmente fueron 15 baños en cada uno. Para el montaje de sus ósitos de su sil XYL donde se echaron vueltas en la parte superior del portaobjetos y se inclinó se puso el cubreobjetos y se hizo un seguimiento con el pulgar hasta cubrirlo. Bueno, con los resultados primeramente vamos a tener el tentáculo. El tentáculo es una estructura que se encarga de captar el alimento de nuestros otros niveles. Viendo de la parte histológica bueno, Vergara y Rodríguez en el 2015 encontraron que estaba conformado por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en la parte más superior encontraron fibras colágenas y un epitelio cilíndrico estratificado que va a tener diferentes estructuras celulares que se van a denotar por su alimentación van a ser de capacidad mucosa y sin embargo nuestros trabajos son en el la industria lúbrica lo encontramos en el epitelio cilíndrico pseudoestratificado no alcanzamos a percibir microvelocidades encontramos fibras colágenas que es un color verdusco azulado que es un tejido combustible laxo un epitelio luminar que así lo denotaron ellos que es esta estructura que podemos hacer aquí y solo que no encontramos estas células mucosas esta es un corte de burro farigio y se se puede encontrar igual que tiene una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado que en este imagen con una hematocina y la docina no se ve tan clara la célula pero ya con el trifónico agomarí si se ven un poco más se ven un poco más definidas bueno aquí no se ve tan bonita pero igual se ve se ve estratificado es porque tanto la célula es alargada pero el núcleo se ubica tanto a vical como en la zona basal de la célula entonces por eso se ve que es estratificado pero se ve como célula estratificada no se le ve tanta división por estrato y viene y viene siendo la capa mucosa que es otra parte del anterior esta parte es el tejido conjuntivo y se ve un poco más laxo que se encuentra ya en la parte submucosa donde aquí todavía continúa siendo el tejido conjuntivo que sea un poco más denso y aún sigue siendo la parte submucosa se encuentra en una capa delgada del músculo liso y en ella se encuentran postradas el epitelio celónico que es el mesotelio igual cilíndrico cedro certificado con células con su núcleo apical y no se ve tan definido el citoplasma pero son las hierografías y así lo maneja que es cilíndrico cedro certificado y son las capas que se encuentran dentro del buro faringeo que se encuentra tanto boca como faringe y se encuentra en losófagos que es la introducción del tracto digestivo y es lo que se encuentra más en el tejido conjuntivo les adelanto que el resto del pepino se encuentra predominante en una capa gruesa de tejido conjuntivo bueno con la piel que es García Arras y varios colaboradores más se supone que la piel está dividida en lo que son tres transacciones al principio es una capa más de cutícula que es una sección relativamente delgada con un punto más oscura después tiene una capa de epiterio o especificado muchos lo manejan como epidermis en los colaboradores también tiene una amplia capa de tejido conjuntivo en lo que es el género o lo que yo diría es el estricopus hay una capa en algunos organismos que se presentan de tejido conjuntivo de la epidermis muchos suponen que es lo que es la lámina basal pero otros autores como Ortiz no lo manejan así no saben exactamente a qué se debe esa capa que se encuentra en nuestros prioridades o en otros muchos creen que esta capa puede ser relacionada a la estructura de la piel o cómo está conformada la piel ahora tenemos lo que es un corte de gónada la gónada lo manejan principalmente lo que es una pared gónada que esta recubre lo que son los túbulos donde se encuentran los óvulos podemos ver la presencia de lo que son núcleos de un color azulado núcleos que son mucho más pequeños lo que es una capa de su pucosa que mucho la manejan como una lámina basal de tejido conectivo y en la periferia en la mayoría se pueden encontrar lo que son ovogonias que es un estadio mucho más atrás la mayoría de lo que son las gónadas en este caso de moroturia lúbrica se encuentran en estas de madurez en donde predominan lo que son ya los gametes femíninos los óvulos con un núcleo muy vasófilo lo que es Ortiz Gómez manejato que cada huesito está delimitado por lo que son células foliculares en donde cada una de estas se limita a un ovocito o un gameto diferente muchos de autores contraídense en esto aunque no existen este tipo de células foliculares otros autores están en acuerdos con esto hay una discusión entre varios autores otra de las estructuras que indicadas fue el árbol respiratorio en el cual estaba está conformado por tres capas en el cual la capa más cerca a los es denominada el criterio lateral el cual se encuentra conformado por células ovaladas y la parte interna aunque en el corte se ve muy separado para la capa media la capa sumucosa la cual está compuesta por tejido conjuntivo y esta vendría siendo la más gruesa y en el exterior tenemos lo que se reconoce como el epiterio celómico el cual podemos encontrar células capés y también se encontró un poco de fibras particulares entre el de acuerdo con este herrera en herrera y probadores en el pepino de mar en la estructura gravérrima hay cinco capas identificadas pero de acuerdo con harry so la estructura ideal de un pepino en el árbol la estructura ideal de un pepino solo hay tres capas las cuales no las identificamos como función tendrá este es el intercambio gaseoso y como una función secundaria también es la secreción de residuos metabólicos como dióxido de carbono a través del agua que exhala este de acuerdo con 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 las células capés tendrán como función proteger contra micrófiles la protección de agentes patógenos bueno ahora en el corte de intestino nosotros logramos identificar tres capas de tejido la primera es el epitelio luminar o capa mucosa como nosotros la conocemos enseguida de una capa muscular y una capa de tejido conectivo o capa subpuncosa esto concuerda con los resultados obtenidos por Vergara y Rodríguez en el 2015 quienes lograron identificar el epitelio luminar y la capa de tejido conectivo posterior a la capa muscular esto esto también concuerda con otro trabajo de Vergara y Rodríguez también que mencionan que la la amplitud de la capa subpuncosa puede variar entre especies de pepinos y entre segmentos del tracto digestivo debido a la dieta que puede tener el pepino otra otra cosa muy importante que logramos identificar en esta fotografía con tensión del tricrónico de Gomory se puede identificar mejor la capa muscular en la que se observan fibras células de músculo liso en corte transversal y longitudinal lo cual concuerda también con lo dicho por García Arras en 1998 que la capa muscular está conformada por células musculares de músculo liso en corte transversal y longitudinal otra observación muy importante son estos cúmulos celulares de color café los cuales según Fontaine y Lambert en 1977 corresponden a agregados celulares que se tornan de color café al teñirlos con hematoxilina y osina los cuales se forman alrededor de células dañadas y cuerpos patógenos que también concuerda con lo dicho por Vergara y Rodríguez que tienen una función de defensa y protección contra entes extraños del organismo bueno pues en el mesenterio García en 1998 y en el 2002 van a bueno la función del mesenterio va a ser la unión del tracto digestivo con el cuerpo pero cuando este organismo se encuentra bajo situaciones de estrés este expulsará su tracto digestivo sin embargo el mesenterio va a quedar en el cuerpo esto va a ser para distrair a su depredador bueno bueno el mesenterio tras de 4 o 5 semanas ellos van a decir que dicen que va a encargarse de regenerar un nuevo tracto digestivo por lo que Bater se va a conocer como casi una analogía en cuanto a sus capas si son muy similares lo marcaron como un epitelio si bien indicó su esterificada en la parte superior una capa muscular la arriba sería una capa mucosa no encontramos no se le va a denotar como el epitelio iluminante sino capa mucosa la capa muscular la capa su mucosa que es denotada por tejido conjuntivo tejido conjuntivo y también va a tener aglomerados celulares de color marrón que se piensa que son las células café en la parte inferior de este vamos a encontrar otra capa mucosa que es longitudinal y un epitelio celómico que es que es lo que es que es que es que es